Música Muy buenas gente Hoy toca un poquito de pelea de tabernas Así que vamos a ver Joyatron está listo para la acción Cambia tu poder de héroe a toma arma aleatoria Y te da armas aleatorias Os imagináis sacerdote con armas Vale, contra Uther Creo que aquí no sería nada útil por ejemplo Pícaro Bueno, no Podría ser... Ah, vale, vale La asamblea voy a quedar Y eso también por si tiene un minibot Sí, sí, vale, Pícaro sí podría ser muy útil de hecho Por... Veneno, aceite, aluvión Espada, goma, espuma Pues... ¡Paca! Así para empezar Destruyes tu arma y obtienes un arma aleatoria Y cuando se rompe se invoca un arma nueva aleatoria Bueno No sé Es rara No me ataca Vale No sé qué he hecho Si... Gracias No he hecho nada especial pero... O sea Cuando se invoca una sola Y luego tú la puedes cambiar si es muy mala por ejemplo Me la acaba de liar Vale Un 2-2 Y por la luz A ver por ejemplo Puede... Podría usar esto A ver si le sale un arma de 4 Pegar No sé La entiendo así No sé si será lo más correcto o no Va a pegar de 2 Le sale la vera plata Explosión mental Vamos a ver Qué tiene este hombre 2-4 Triturador Triturador hay una vera plata No está mal Creo que voy a cambiar O no Puede estar muy bien Infligir 2 de daño Voy a sacar Draco yo creo Sí Y voy a pegarla en la cara Que esto tiene muchas cargas Y puedo ir quitando 2 Y encima Teniendo armas Porque de aquí va a salir otra 2-3 Bueno Voy a tirar esto Aquí Trituradora Y poquito a poquito Supongo que también Depende mucho de Del arma que te vaya tocando Por ejemplo A este tío Le ha dado un 3-2 Y encima Le va a otorgar 2-2 A un Esbirro amistoso Seguramente No se haya dado cuenta De eso De que Podría haber tenido Una trituradora Muchísimo más fuerte Si la hubiera guardado Se me ha ido Que bien Aquí Y Dr. Boom Del tirón No tiene Más Pues se cura 3 Y a ver Que hace con su arma Ahora No se si en una Partida así Dejará Cambiar el poder De héroe Pero si deja Va a ser genial A ver Que me saca El x7 Su propio Dr. Boom Pacificador No me hace mucha gracia Madre mía Bendición A ver Cómo le quito yo eso Ostras La 2-8 Pégale Hay de 3 Bueno No está mal Y ahora Qué narices Hago yo Puedo pegar 2-4 Un 2 Claro Es que puede Puede curarse Así que a lo mejor Tengo que ir a la cara Ya Una clériga Y la bomba Me voy a guardar Esta carga O no Voy a ir a atacar Directamente ya Contamos que él También tiene El mismo arma Y eso puede estar Jodido Lo que pasa es que Si tuviera uno de ataque Esto Uno más Solamente Se lo destruía Con la palabra De sombras Tengo 4-9 A ver Cómo le quito Yo tanto Si le pegase De 4 Aquí Sería genial Si no Creo que voy a Tener que comerme 8 Moneda De por 9 Me ha asustado Estoy ahora mismo Acojonadísimo Caballero Harrison Me cago en Todo 10 cartas Que tiene ahora Me cago en todo Eso si Va a perder una El turno siguiente Una 5-2 Tengo 10 Pues he ganado Gracias a su Harrison Así que vamos a A saludarle A él también Ya que nos saludaba A él Y fuera Vale Nos enfrentamos A Jaina Así que voy a Quedarme Clériga Y una palabra Por si Tiene No sé Por si Tiene cualquier Cosa Y voy a Pegarle la Cara Como antes Voy a Hacer lo Mismo El poder De héroe Es prácticamente Inútil Porque Si ya te van Dando armas A no ser que sea Yo que sé Un 1-2 O algo así Algo muy malo No va a merecer La pena Explosión mental Pues por la luz Quizá incluso Tenía que haberle Pegado a las Vermis Para dejarle A uno de vida Y matárselo Con la clériga Después Que creo que Es lo que Debería de haber Hecho Va a pegar Y con la Vermis Un 1-3 ¿Ves? Por ejemplo Eso es malo Y ahora coge Un 1-4 Que es Un poco menos malo Pero tampoco Es nada Del otro mundo La 2-8 Pues venga Vamos allá Y creo que Voy a tirar De visión mental A ver que tiene Este hombre En la mano Un copiar No está mal Vale Ya sabemos Que es un copiar Así que seguramente Pegue Pegue Y ya está No quiero que me copie Esto Si no se lo puedo Matar Ahora a lo mejor En turno 4 Pongo esto Moneda Palabra 1-4-2 Esto ya está Bastante peor Un yeti Esto Moneda Y Y por la luz Increíblemente buena El arma este De chamán Si tuvieran Algo que aumentase Por ejemplo Pícaro Si me sale este El arma este Le meto yo Veneno Y le voy quitando 5 Cada turno O sea Bueno No Se quedaría Un 4-8 Le quitaría 8 por turno Sería Impresionante Golem Me da 1 de mana Así que pondré Mi Mi yeti Está guay Es como ir Muy a saco A lo bestia Lanza agujas Se coge otra Le sale algo mejor Uff Martillo Hay que empezar a A meter caña ya 1 2 Y a ver que me sale Un 2-2 Mejor que un 2-1 Aunque bueno Podía haber Pegado No Porque el viento furioso No se activaría después Lo hace Vale Voy a hacer Draco Despota Voy a ir a la cara Y que sea Que sea el Que tiene que Traear Porque yo tengo Novas y cosas así Y madre mía Otra vez El arma Este De chamán Bueno Este también es de chamán Muy divertida La La pelea De tabernas Mañón de llamas Igual Pego uno aquí Y el otro a la cara Descarga Vale Pues haré nova Entonces Uff Eso me ha asustado Llamas Juego sagrado Voy a hacer nova Y copiar Si llegase Contrahechizo Me la podría haber Liado muchísimo No creo que sea Bloque de hielo Un gnomo paria Misiles Me lo matan Era obvio Y si saco Y si saco el despoto Del templo De hecho Ya he ganado O aquí Uy Como aguantado No lo había visto Yo eso Creía que era La barrera De hielo Esa O sea No creía Que fuera Bloque De estas maneras Tengo 9 Onixia Muy buena esa Onixia Pero nada Ya no podía hacer nada Este hombre A ver que más me toca Contra Valira Creo que esto va a estar complicado A ver Creo que todo fuera Contra un mazo de Valira Bien hecho Esto puede estar Muy difícil Esa 2-2 Veneno Yo creo que el veneno Se lo tenía que haber guardado Para algo Un poco mejor Si ahora me pega La clériga Sería genial Pierde esos 4 De daño Imagina que le pone Veneno A la 2-8 Esa Uff Muy duro Eso Me voy a comer Tres muy ricos O sea Me voy a comer 6 Quiero decir El hacha Encima Tiene un arma Que me puede matar Eso Veneno Madre mía Se avecina Super paliza De Del pícaro este Carta perfecta Para el arma Sinceramente Lo ha hecho un poco mal Al cambiarse Pero bueno Veneno Este hombre Lo tiene todo No me he metido Mocos del pantano Que podrían ser Cosas muy interesantes Para haberse puesto Y Harrison No tengo Así que De todas maneras Gastar los dopenenos En esas armas Creo que son jugadas Un poco malas Aceite Ya ves 8 Y fuera Y ahora Tiene otros 8 más Es que Me podría matar Incluso a los pinacos Esos de druida O yo que sé Doctor Boom Me lo podría matar Con Nixia Me faltaría Poquito Para Para ¿Cómo se llama este? A ver Robo de ideas Aluvión Y pandilla Aluvión puede ser Genial Y espero que Se confunda Y pegue aquí Arco de gladiador Buenísimo Para tradear Cualquier bicho Y luego Podría hacer Incluso aluvión Nova Ojalá Se equivoque El ogro Y pegue aquí Al 310 Carta muy buena Si señor Vale Pues voy a tirar De nova Voy a hacerlo así Puedo tirar De Pegar Aluvión Aluvión Y Trituradora Robarle Aluvión Ha sido Genial O sea Que lo lleva Y claro Con eso Me puede quitar A mi Muchísimo Eso Por ejemplo Con aceite Si que Estaría Bien Vale Me vienes Perfecto Incluso Te voy a pegar Con la cara Para ganar Este daño Que creo Que va a ser Necesario Contamos Que tiene Aceite Serían 3 más 5 10 Tiene 10 Le quedaría No tiene Aceite Me puede quitar 8 Doble viscerar Doble viscerar Cuesta No puede ya Preparación Sandilla He ganado Madre mía Nerviosito Pues todas ganadas Impresionante Vamos a ver Que me sale En el sobre Pelea de tabernas Muy divertida La verdad Me ha gustado Mucho A ver Tengo aquí Nada Cólera Y Vidente De luz Fría Así que Nada Espero que os haya Molado Muy divertida La verdad Super recomendable Y Un saludo Chavales Adiós Cómo 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 No Cómo 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 Cómo